¿Cuántas más? 6, ¿no? 6 Esta es la séptima ¡No! Que no es la sexta, es la séptima Y esta es la octava Escúchame Y si llegas, si ganas las 10 rankets Imaginemos que ganas las 10 rankets Ya, supongamos Que ganas las 10 rankets Supongamos, sí O sea, creo que sí, ya Supongamos que sí, sí Ya ¿En qué división crees que te pongan? Bueno, hace 5 Smurf, what? ¿Jugos de la Season? ¿Desde qué Season juego? ¿Juego yo? ¡Ay, no, a picar! Son 3, son 4, creo Son 3, son 3 ¡Picar, picar! ¡No, va! ¡Animada! ¡Me entera, buenísimo! Me tiré la grabación y... En serio Ok, vamos Vamos, George Baja esto Jug con Super Saiyan, fase 2 en top Genial No, ahí el Pantio Bajará que el Pantio se vaya a su blue Te voy a pedir que pongas guard F2, F3, F4, F3, F5 Sí, el Pantio se fue a blue Y vamos a hacer la jugada hipermagnéticamente magnética Ay, se va a robar Voy a robar Estoy concentrado Yo no estoy concentrado Ese guard que se ve perfectamente el red ¿Qué crack eres? Se ve, se ve O sea, esto es estratégico Mira, porque si... Para hacer esa red, el enemigo va a tener que aparecer acá Y lo voy a ver F4, 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 me vas a venir a mí con clases de cómo poner un guardo Si tú eres un guardo, obviamente Si tú eres un guardo obviamente Ya, tú farme, Adama, tú como que no hay nadie acá Pero fuera el Pantio, o sea, no hay nadie No te han visto No, no tengo nadie Shhh, 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 shhh,� новых alerta Venga, sıhh, shhh, 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 guarda en acá Guarate, venga, shahh, shhh, shhh, gasta home, gasta, gasta flash, gasta Gasta flash, gasta Gasta flash ¿Quieres guardar arriba? Si Me llevo un par de minions Ok Buenas gracias Ven si me da la Q Creo que estamos bien por ahora Si Una Q, toma Ven el que baja El que baja Tranquilo, tranquilo Ven Ahorita la matamos Ahorita la matamos Está easy la zona Tan nerviosa que dice Por dios, nunca ganó Déjame el minion gordo Ok, ok, no me sorbes Déjame ponerme un poquito más acá Ponte de costado Le doy un toque Dale Cuidado Uy, le di, le di Uy, se me cae la Q No me concentré en la Q Perdí Muerto No me baja nada la zona ¿Por qué? ¿Se ha venido a D? WTF No Entonces pregunto ¿Por qué no me baja nada? Generalmente me echamos contra zonas Perdí Ay Que muero Pégale Dejame laье Dejame la Me dejo la доble Tranquilamente me dejo la doble menos Ay Se falló song Casi 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 la doble Fue buena Buena, buena jugada Easy Pozo Mira, flasheó y lo Mini AHHHH CLEGOOO Usted es loco Usa a su huesa para escapar Sabes que el deez tiene esa vaina Perde, perde No, ahorita esta debe tener su huesa para escapar NO. Hijo de putas. Se me va, se me va Men, checale a la home. Acá van a poner un guarde Ssssssssssss AHHHHH AHHH, atrasado Estoy con el mando, estoy con el mando Estoy con el mando? WTF? Ah, con el mana Anime Para vos, everywhere, everywhere Tranquilo, tranquilo, está más que dice Déjame el gordo, déjame el gordo Ya Se me fue la cua por dejar del gordo No, me son muy tiroso Men, lo que cura la zona Yo también, mira Digo por lo que fastidia Por favor, por favor, no vas a comparar su cura con mi cura Mi cura es de dioses, su cura es de zonas Tengo mana, men, pero sé que mantengo la cua Se me cae y corre Tampoco tienes mana, men Casi, casi La cua, papu ¿Crees que la voy a fallar? No, 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 exactamente Te curaría, pero me quedaría sin mana Mentira, te juro, porque igual me quedo sin mana Ay carajo, el farm Se me hace sostener el farm ¿Cuánto voy a farm? ¿29 nomás? Ah, sí, y el real va 23 Están por ahí, están por ahí Buena No escapar, escapar Escapar con su tendría No, nada se quedaba Qué huevo Nos vamos ¿Tienes para el espadón? Tengo para el espadón y ya para una bota Ah, entonces fresh Vámonos ¿Cómo va? Uy, bien Uy, se quedó nada, men He sacado maestría el conchazo Espérame, espérame Quería que gaste Quería que gaste Quería que no se vaya todavía Parece que se va a ir a comprar su espadón Ellos generalmente se compran pikacha No sé No, se hace ese ítem de mana Para ADC ¿Manamune? Ah, esa, manamune ¿Mana esa hueva? Se hace manamune Porque En realidad yo siempre le saco al Jace Por ejemplo en top Porque consume un montón de mana Yo no sirvo sin mana El LES no sirve sin mana El Draven puede servir un poco sin mana Como viste La Q La mantengo y punto Una vez nada más Déjame el gordo Ok Me duele, me duele su básico Ay, me duele Me tiene una foto para el Instagram Recarga o la Q antes de lanzarla Ahora que me pongo a pensar Solo hay un campeón en el LOL Que tiene cuatro piernas ¿Karim? ¿Yorick? Ekarim, Ekarim Ekarim tiene patas Eso no cuenta Ok ¿Quién tiene cuatro piernas? Urgot Urgot Bueno, esas son patas de No sé qué cosas Son patas mecánicas A ver, que se metan un poco más ¿Es un guarda acá, Yorch? No tengo guarda Gracias ¿Ves esa galleta que se mueve? Ya, eso no What? Au, Zona Van a estar bien ofensivos Van a estar bien ofensivos Cuidado Au, Zona Me dolió Me dolió Me dolió Ah, que rebajón cremen Ah, pero cuando te mate de verdad Pues... Ya, quiere morir Uff, lo que pegamos Ya está, se equilibro, se equilibro Deja un guarda arriba Porfa Ya, ocho segundos Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Oh, no entiendes, no? Oh, te voy a matar Uy, me legé, me legé, me legé No entiendes, amor Ya le he dicho ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto en este equipo? Ah, su top están todos, men ¿En top? Vamos arriba, vamos arriba, men Ah Ya no tienes manada, eh Ah, jajaja Ahora, pero... Tampoco tengo, sigue, cállate Ah, pero yo sí No neces... Tú no necesitas manada Con que yo te haga manada es suficiente Porque tú vivas Y matas Tranquilo, pues Mira, te curo yo Mira, ¿qué más quieres? Tú solamente necesitas vida Ven, le estoy llevando un montón de farm y aleza Casi diez Loco Sesenta contra cuarenta Ya son más de diez Se me fue la Q Se me fue la Q Pfff De adultiii Uy Uy Sal, 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 sal Sal, sal, sal Que buen creyendo Más diez Menos diez Pero lo podemos hacer Lo podemos hacer Treinta, son veinte Son veinte golpes No le... Me ven el link Se viene Cuidado No, no se ha visto No, no se ha visto Apuérate, apuérate Tengo manada Que rapidín, rapidín No te muevas tanto que... Tienes... No... Hact, men Hact, men, voy a morir Men... Vete, 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 vete Lo veo, lo veo El flojo Corre, corre! Voy a quitar a mi jungla y el otro jungla Ven! El SMD me mata Ya, listo Vale... agresión me da risa, la verdad, porque la palabra agresión, sí existe. Bájame lo que pego. Mira, lo farmeo. Te farmeo, ¿verdad? No, Mike. Es real. Es real. Puta, se murió. Es real. No importa, acá en bot, mientras tu bot gane, somos bien. Márate, márate, está bien. Buena, buena, buena. Y ahorita es real. Ah, fucking sorry. No sirve, guarda mierda. Guarda solito. Sí. Anda, anda subiendo, mueves en esta hueva. Ahí está estas mierdas. Venga, la rompe por un momento. Puta, se muere. Bien, 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 bien. No, 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 no. No, 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 no. Ahí llega Tariq. Tumba, 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 tumba. Cuidado. Olvídalo. No hay Minions. Fermea, fermea, fermea. Sí, sí. Tumba, 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 tumba. Cuidado, sueles. Qué weón, debería pushar. Vamos abajo, vamos abajo. Vamos, vamos, vamos. Ah, el otro? Vamos, vamos a... Chucha. Está loco así. Quiere pushar todo. A ver, estás que sube zona, cuidado. Chucha. George, vamos abajo, man. Ah, ahí está yendo la otra. Vamos, vamos. Hay que bajar, hay que bajar arriba. Vamos. Ahí te subimos abajo, espérate. Ya? Ya. Maldito, de grasa. Vale, man. Ahí matenla. A la mierda, la reventó, man. La reventó. Hizo pum pum. No, nada, está en deuda. No es que le iba a tomar el mit. Digo, bot. Ah. Ah. Él ya me tunea. Lo que baja. Lo que baja. ¿Cuándo es que tiene el raise? Dos. Ah, la mierda. Lo que baja. Está igualísimo. Está igual que nuestro mit. Lo que baja. Ha sido una partida muy interesante. Oh, se van, se van, se van. Se van a hacer blue, se van a hacer blue. Habla, tú irás. Que se lo haga, man. Voy a chequear con la cara. Bien, perro, bien. Perro de esta filia. Perro de esta cara. Ah, sí está. Ah, sí estaba blue. Tenías razón. Ven, ven, ven. ¿Qué están haciendo ahí? Están a caer. Infectando con el rostro. Buena, 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 buena. Quiero distancia, quiero distancia. Ay, tan defensa la espadera distancia. Ah. No. Ah, super, me bote un ulti. Me bote un Nats. Ah, me morí. Uno de los. Uno de los niños, válicos, válicos. Imbéacon pre prisas. Por supuesto que la asientoеди. Están a王. No seestim. Esa promesa. Y no seestim 지역. Eso está imo. Uno de masivaimo. W مش. No seestimera. La verdad no, me salió la huevo No fuera de hablar, fue accidente Todos nos pasan, sabes No me digas que regalar es una palabra fea porque no lo es ¡Ahhh! ¡DANULTI! ¡Buena zona! No creo que se den cuenta, bueno, si se den cuenta la cagada En el anterior track le hicimos con más presión todavía Porque ni sabían, o sea, estaban pegaditas nosotros, no hacían ni mierda Así que este track es un poco más, más fresco, así que... ¡Ay carajo! ¡No! ¡Lakó! Está dando cuenta, se va a dar cuenta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Capa! ¡Capa! ¡Por acá! ¡¿Por dónde?! ¡Por donde?! ¡Sácame! 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 ¡Ah bueno! Maestría, pincho Entre, entre cuatro, ¡qué cabrazos! ¡Azago! ¡Métete, putito! ¡Vamos, George! Entonces ese puto se murió ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ay! ¡No llego! ¡Ay! ¡Yo pago! ¡Era porque se meta cuando había torre! ¡Pero no! ¡Mmm! Está bueno, está bien pareja que me lo creas, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Deja el mito ¿Qué, qué me quieras? ¿Para mí vos? Esa zona bien... ¡Muaah! Cuidado, 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 para atrás, para atrás No me bajan, a mí ¿Qué es eso...? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú Zona? ¿Quién eres tú Zona? ¿Te cura? ¿Te cura? ¿Tú qué quieres culpar? Yo me curé. Lo mata, ¡córalo! No tiene manada, no tiene manada, no hay torre. ¡Oh! ¡Dios! ¿A quién quiere matar? ¡Aquí! Esta mid, esta mid. Oh, no señor, no señor. ¡Vamos a cuidarlos! Ahí voy, ahí voy Acá ahí se los agarramos ¡Viene, sale! ¡No me he visto, no me he visto! ¡Ya dale, dale! ¡Ales, ales, ales! ¡George, George! ¡Ales! Ven, ven, ven ¡Vente, vente, vente! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven conmigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pryzor! ¡Ese real! ¡Ya tengo un hambre, ese real! ¡Aaah, ayúdame! ¡Vamos, mi puta, se murió! ¡Venga! ¿Por qué te quedas? Pensé que te había sido Te vas a ver hacia ahí, pues ¡Estaba estuneado! ¡Cómo me muevo estuneado! Con el pateador, del amor ¡Mira cómo se mueve! ¡Aaah! ¡Cuándo le queda uno de vida, tira ulti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjalo, fue eso, sí, nasus! ¡Nasus! ¡Nasus! ¡Crack! ¡Habla, ya, sí! ¡Pero, no, 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 no! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, no, no! ¡Me lo puedo creer! ¿Qué fue? ¡Qué fue, raro, raro! ¿Qué fue? ¿Se fue? ¿Pero pensé que lo habías estuneado todavía? No, ni Stun le iba a caer, pero saltó el pendejo Bueno, bueno, sigue, sigue, sigue ¡Nooo! ¡Saga de la mierda! ¡Ay! ¡Se va a entrar conmigo, se va a entrar conmigo! ¡Búscala, búscala! ¡Puta! ¿Qué? ¿Qué? ¡La maté un paro, men! ¿Qué? ¡La maté un paro! ¡Falos del paro! ¡Ah! ¡Que tú tienes red! ¡Ah! ¡Chucha! ¡Tengo red y blue! ¡Toma, toma! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Aca viene! ¡Ven! 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 ¿Quieres escudo? ¡Toma! ¡No quería, pero bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loco ese men? ¡Ven! 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 ¡Ya fue! ¡Ven! 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 ¡N Dead! ¡Ven! ¡¿Ven! ¡P UWAK! ¡Ven! ¡Jos empleo! ¡POR CON FighterZ! ¡Por warm! ¡Jarge! ¡No! si esto parece no lo sé venga Luz dale dale ganamos con esta ya tumba Nexon que quieres? no me lo muevas me la lleve me la lleve tumba todo vamos quieren hacer otro dragón tumba tumba no 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 se murió se murió vete vete no esta que se tumba se muere se muere se muere que peor ven ya vamonos a base ya vamonos esperate esperate una mas una mas una mas vamonos una araña en la cabeza yo tumba en el top parmite parmite venga entro por aqui venga entro 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 por estas weas me gusta armarme el dragón con static sumare este taricarrito taricarrito dice la verdad es que si si no me ayudas no es feo y si vamonos ya tuve un batte Nexon ahorita antes de minuto 30 ganamos se muere se muere se muere NO PINCHE MONO DELETEZ a la mierda se cayo se cayo bien winions no se para que tirai la escuda ya me mauro se va a hacer corre corre varon 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 y si flashe de de casualidad esta guay mauro 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 toca 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 ya fue mi flash si fue tu lo viste por que? por escribir de nada no queria hacer señal esta es la F bien es real lanzando ulti cuando no hay nadie esta bien vamos al toca al toca te ayudan entro te lo hacemos mira lo que pego me lo hacía yo solito me lo hacía para que viene el pan voy a comprar nada no tengo plata vamos a ganarlo ma vamos a ganarlo los 5 veces vamos carajo vale y ven vamos nasus oh eso oh ya no tienen ni nada ni dignidad men corre corre vamos a tumbarlo vamos a tumbarlo que final mas pendejo todo muy easy de que te vas que ya no te importa si me quedas se mete un no hay no hay no hay no hay no hay actualización de serie es a ver a ver mínimo una S una S una S una S una S una S a más a más a más morido a veces 16 asistencia por favor crack listo report 1 a 6 veces 4 o 10 no se que esto no a la 1 a 6 a la mierda bueno dale honor a todos a la gente a mi nomás noticia te voy a dar tu honor ¿no está? confederismo pero eventual todo vamos a darle honor a todos ya jugar un chévere vamos a añadir a toda la gente y si todo